Bueno ya llegamos aquí, vamos a ver a mi amigo Rodando México, estamos con mi carnal en contacto, vamos a ver a mi amigo Rodando México, vamos a ver a mi amigo Rodando México, estamos con mi carnal en contacto, vamos a ver a mi amigo Rodando México, vamos a ver a mi carnal